Hola, estamos acá contigo, Tirante. Te quería preguntar cómo sentiste el torneo. ¿Cuáles eran las expectativas de este torneo? No, mi expectativa fue haber ganado porque salí de uno, llegar a la final, jugar todos los partidos y jugando bien para una experiencia linda fue. El partido, la final, ¿cómo la sentiste? No, yo pienso que jugué bien. Fue duro igual porque el chico también jugó bien y sufre lograrlo manejar el partido. ¿Es la primera vez que ganás acá en este club o ya habías ganado? No, en este club no vine nunca. Es la primera vez que había ganado. ¿Y ahora cómo sigue tu carrera? Ahora tengo que jugar el grado 1 en Auquén y voy a jugar el máster de la AT. Bueno, muchas gracias. De nada. Gracias.